Uno de los congresistas no se hicieron esperar y vamos a proceder a leerlas. Comenzamos con Flor Pablo que indica Rechazo rotundamente el llegar a los jaloneos en el Congreso de la República. La actitud de la congresista Mari Carmen Alba es inaceptable. Somos representantes de la nación, debemos tener educación y comportarnos como tal. Este hecho debe verse de oficio en la Comisión de Ética. Seguimos entonces también con Ruth Luque. Mi enérgico rechazo a la agresión de la que fue víctima mi compañera congresista Chabelita, Isabel Cortés. La violencia, el racismo, el clasismo no tiene ninguna justificación. ¿Quién quiso expresarse? También fue Guido Bellido. No a la violencia en el Congreso. Mi solidaridad con la colega Isabel Cortés, Chabelita. Muy querida por Guido Bellido y también por algunos parlamentarios. Sigrid Bazán, el racismo, clasismo y odio personificados. La señora María del Carmen Alba debe ser sancionada por la inaceptable agresión contra nuestra compañera Chabelita, congresista Isabel Cortés. Nuestra bancada ya está presentando una denuncia ante la Comisión de Ética. Entonces también indicábamos que Isabel Cortés ya tomó la decisión de presentar esta denuncia ante dicha comisión. La bancada de Isabel Cortés de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, también se quiso expresar. Rechazamos la agresión de la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, contra la congresista Isabel Cortés. Estamos presentando el oficio correspondiente a la Comisión de Ética para la sanción que corresponda. Y finalmente, Vladimir Serrón también se hizo presente ante esta agresión. Lo hecho por María Carmen Alba con Isabel Cortés es expresión gráfica de la lucha de clases de la oligarca versus la proletaria, muy fiel a su estilo. Y también, bueno, Mirta Vázquez quiso expresarse la ex-premier también del gobierno de Pedro Castillo. Lamentable el bochornoso espectáculo que da este Congreso. Violencia, insultos, amenazas, gritos, incapaces de autocontrolarse y regularse. En seria, imposibilidad de ejercer su responsabilidad, sus funciones y la representación de los peruanos. Hasta que se vayan todos. Reacciones entonces del mundo político ante esta agresión que sufrió esta mañana la parlamentaria Isabel Cortés por parte de María del Carmen Alba. Hay imágenes que se siguen difundiendo y donde se ve la fuerza con la que la jala del brazo y al parecer, por lo que podemos describir, le dice también algunas palabras de manera ferviente, bastante impulsiva se podría identificar.